No les puedo explicar lo que lo estoy envidiando, lo estaba viendo en previo, no, 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 Edi, te estoy envidiando y mucho, ¿no? Estás en San Javier, veo ese paisaje, las ganas que tengo de estar ahí tomándome un cafecito, vos estás disfrutando y mucho, ¿no? Así es, ¿cómo estás? Así es, saludos a todos en el piso, saludos a todos en el piso. San Javier, Edi, está el empeñador de tu cafecito, si le está para otra cosa aquí arriba. Y te cuento que acabo de hacer una entrevista a un señor, 80 años, en donde le decía que acabo de hacer muchas series y programas nuevos, me dijo, me siento. ¿Quién es el número? El que es el maestro, tenga su expresión. Con el fondo maravilloso de tu mamá, la ciudad. A ver, a ver, a ver, alguien nos está saboteando este móvil, alguien no quiere que salgas, porque hay un audio que se está metiendo por ahí, no sé si es algún fantasma que está por el aire. Ok, a ver, a ver, intentemos de nuevo, a ver. ¿Me escuchás bien ahí? Ahora sí. ¿Sí? Lo que te decía, hice una nota, hice una entrevista a un señor de unos 80 años a su momento, que acababan de sacarlo de terapia intensiva, su hija lo trajo aquí. Y me decía que se sentía el rey del mundo, mirando todo Tucumán allá abajo a sus pies. Y decía, vivir la vida, y de eso se trata. Por ahí nos complica venir acá arriba, pero bueno, no tenemos tantos lugares lindos en Tucumán. Por supuesto. Y hablando de arriba, hablando de aire, corre viento acá arriba. Y más arriba, a 12.000 pies, hubo turbulencias días anteriores. Y hemos conversado con un tucumano, te cuento. Un tucumano que viajó en un vuelo, pero no en el de Aerolíneas Argentina. El mismo día, la misma hora, también había un trayecto que hacía Madrid-Buenos Aires de Iberia, la línea aérea española. Y él sufrió lo mismo, pasó lo mismo, no se dio tanta difusión como en la aerolínea. Pero bueno, si te parece, compartimos este informe para ver qué pasa aquí en el aire. A ver, te pido un favor. A ver. Saltó el fusión. Pero quizás está en este momento aquí en la cámara. Estamos en el medio de la rambla, empieza a actuar la policía. Volar, la verdad que no es nada fácil y más cruzar el charco. Estamos aquí con Gabriel Martínez. Gabriel, tucumano recién llegado de España. ¿Cómo estás, Edi? Sí, sí, recién acabo de llegar, así que piso tierra tucumana después de hace muchísimo tiempo. La última vez que vine fue allá en 2018, así que estaba un poco emocionado. Me imagino, me imagino emocionado, pero cruzando el Atlántico, yo por lo menos me tomo mi pastillita que me duermo todo. Más de una vez me desperté en el medio del océano con alguna turbulencia, pero dicen que la turbulencia de ayer fue terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando estábamos llegando a tierra, que fue por Brasil, empezó. O sea, primero se siente normal, bueno, te piden que te ajustes los cinturones, que va a haber un poco de turbulencia, bueno. Pero la poca turbulencia, esa, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te empiezas a sujetar. Al principio te decís, no, bueno, pienso en otra cosa. Y de repente te empiezas a hacer los baches fuertes. Y ya la gente empieza a ponerse nervioso, cierra los ojos, claro, porque te imaginas... Te sentías como una montaña rusa que bajaba. Digo, ¿qué pasa? Que estamos entrando a tierra, o sea, que, o sea, viste, cuando hacen los camiones, empiezan a agarrar las calles rotas, bueno, así. Supimos que había, hubo heridos, 14 heridos, creo, cayeron las mascarillas en algún momento. Han tirado las mascarillas, bueno, un poco de... Yo, bueno, al principio digo, no, ya está aquí a todo, pero bueno, yo prefería que se caiga el avión, que se caiga en el mar y no en la tierra, porque es peor. Pero, así que... Aunque creo que a esa altura es igual, caiga... Ya desaparece, sí, bueno, sí, es verdad eso, pero bueno, la verdad que una, digo yo, una vez de tantas. Así que después te queda un poco la sensación esa, porque después tenía que hacer trabordo para venir a Tucumán. Y ya me has quedado, y bueno, ¿qué va a pasar? Este avión es más chico, peor todavía. Pero no, este es perfecto. El vuelo que hiciste de Buenos Aires a Tucumán, que les digo, recién llega, recién llegaste. Recién llegó, el que hice de Buenos Aires a Tucumán hace poco, está buenísimo. Es decir, aunque cuando estábamos bajando, sí, empezó un poco a temblar, así que sí, pero... O sea, una experiencia, digamos, para no olvidar. Para no olvidar, la verdad que no pensaba que me iba a pasar a mí, pero bueno, nos puede pasar. Pero igual, viajar en avión es seguro, o sea, te puede tocar que se te caiga de repente y ya está. Pero bueno, les lo puedo contar. Dicen que es el más seguro, el transporte más seguro, hasta que no se caiga. Hasta que no se caiga, claro. Y les cuento, él hace doblaje. Un tucumano que hace doblaje y está trabajando en España. Y bueno, me imagino que ahí habrás que hacer algún doblaje de alguna voz de susto o algo. ¿Te vino alguna cosa cómica o estabas con un julepe bárbaro? Ni se me ocurrió nada en ese momento. Yo digo, bueno, ya está, ya me estaba despidiendo, ya está, listo. Se terminó, no llegó a Tucumán y listo. Pero no se me ocurrió nada. O sea, una experiencia, como decíamos, para no olvidar. Gracias, Gabriel. Buenísimo, gracias a vos, Eddie. Eso es, viajar, cruzar el océano, a veces no es nada fácil. Bueno, no vamos a demonizar lo que es viajar en avión, obviamente, pero qué llamativo que los dos vuelos, tanto el de Aerolíneas como el de Iberia, el mismo día hayan padecido lo mismo, digamos. Y en diferentes horarios, ¿no? Prácticamente el mismo horario. Ah, el mismo horario. Bueno, entonces era una cuestión climatológica, meteorológica. Sí, y en el mismo lugar. Te digo, consultaba con alguien que hace todo el tema de aviación y él decía, no estamos acostumbrados, no hemos nacido para estar volando, no estar metido dentro de un tubo. Entonces, sí, a uno le da cierto temor. Y yo te digo, de aquí me voy en teoría a hacer parapente, todo para que lo vean en Tucumán en primera persona. Veremos si me animo después de todo eso de la turbulencia, porque corre mucho viento. Pero antes que nada, chicos, para que me tengan envidia, me voy a clavar unas rabas aquí que están... Ay, Dios mío. Las estoy viendo, así que... Eso no se hace. Así que más que cafecito está para unas ricas rabas. Eso no se hace, pero bueno, ya lo dijiste. ¿Qué vamos a hacer? Disfrutalas y el próximo martes te vemos en Tucumán en primera persona, ¿sí? Si Dios quiere. Exacto. Que disfruten el fin de... Buen fin de semana para todos. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Saludos. Bueno.